9 y 9 minutos de la noche, de inmediato establecemos un contacto telefónico con el ministro para la energía eléctrica, Luis Mota Domínguez, quien tiene importante información sobre algunos hechos ocurridos este domingo que atentaron contra el sistema eléctrico nacional. Buenas noches, ministro. Al aire. Aló. Vamos. Aló, ¿me escuchas? ¿Sí? Bueno, buenas noches, camaradas, compasivos de venezolanos todos. Cumpliendo instrucciones en el formante presidente Nicolás Maduro, que les llevo un saludo revolucionario y profundamente chavista, quiero informarles que en el día de hoy hubo una acción de sabotaje en la suestación Cacagua, que es la que lleva o provee energía al sistema de bombeo de agua que surte las partes de Guatire y Guarena, dejando casi un 80% de la población sin agua. Gracias a Dios y a las acciones de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, fue capturado el sujeto que al momento de cortar, hacer el acto de sabotaje y cortar el cable, provocó la explosión y recibió quemadura en más de un 50% en su cuerpo. Esta persona está detenida, en estos momentos se encuentra en el hospital detenida a la orden de la autoridad de Bago Custodia, responde al nombre de Andy Jesús Hernández, cédula de identidad, 21.573.673 de 29 años. Lamentablemente esta persona está aumentada en un estado crítico por la temadura que surgió al momento de cometer el acto de sabotaje. Ya la energía eléctrica fue restablecida en este sistema, este importante sistema de bombeo de la gran capital, considerando que Guarena está muy cerca de la ciudad capital. También quiero aprovechar esta oportunidad, y esta información va dirigida a los usuarios de los estados Barinas, Táchira, Mérida, Trujillo, Portuguesa, y sectores del Alto Apure. En estos momentos estamos viviendo una situación crítica debido a los bajos niveles que presenta la represa La Vueltosa, Fabricio Ojeda, y también represas como Peña Larga. Esto afecta también la represa Don Agatón o Leonardo Ruiz Pineda. Esto ha conllevado a que se hayan producido introducciones del servicio no programadas e imprevistas en esta parte de la región sur-occidental. Inmediatamente el comandante presidente ordenó que mañana se conforme un equipo multidisciplinario en la zona de los Andes, que va a estar dirigido personalmente por mi persona, con los gerentes de generación, transmisión y técnicos. Estamos trayendo técnicos de la represa de Macagua para darle una pronta solución a esta situación que es producto de la madre naturaleza, y que ha traído como consecuencia estos eventos que en los últimos cinco días ha quejado a los usuarios de esta importante región andina. Nosotros pedimos excusas y también llamamos a la reflexión un poquito de paciencia. Es una crisis, realmente es un momento crítico, pero nunca como el que pasó en el Guri, el cual superamos. Este también lo vamos a superar prontamente con este equipo que vamos a conformar y trabajar para restablecer normalidad en el servicio. Es de hacer notar a los usuarios que este envase, a diferencia del envase de Guri, no solamente se usa para generar electricidad, sino también de ahí hay sistemas de riego y es fuente de suministro de agua potable. De hecho, el embalse de Peña Larga es la primera fuente de suministro de agua potable del Estado portuguesa. Por lo tanto, también han tenido problemas con el suministro de agua y el de energía. Entonces, ante esta situación, el comandante presidente ordenó que se instalara este equipo multidisciplinario, una unión cívica o militar. A partir de mañana estaremos en la región de los Andes, moviéndonos, desplazándonos a través de todas estas plantas y tomar las acciones necesarias para restablecer la normalidad del servicio. Igualmente, darle tranquilidad a los usuarios que en los últimos cinco días han sido objeto de interrupción de servicios no programados. ¿Tienen alguna pregunta? Bien, ministro, cuando usted habla de paciencia hacia las personas afectadas en un aproximado de tiempo, más o menos, ¿cuánto estamos hablando para darles tranquilidad a los usuarios? Eso depende de las acciones que tomemos. Nosotros estamos buscando todas las alternativas. De hecho, establecimos hoy una videoconferencia con el ministro Quevedo para, en coordinación con PDVSA, activar, reactivar plantas termoeléctricas como la de Santinés, la de Termobarrancas, que son de PDVSA, y que nos van a apoyar para coactuar y aportar energía al sistema eléctrico nacional. Entonces, de acuerdo a como se vayan desarrollando estas acciones, podría ser menos, pero yo calculo, con el favor de Dios, que esto no debería pasar de 15 días. Y también, pues, esperando que la madre naturaleza sea flexible y no dé y llueva, porque la situación es que el nivel, el índice pluviométrico de la región, de acuerdo a los informes, el informe que ha dado el Instituto de Meteorología, es que está muy, muy por debajo de lo que debería estar para la fecha. Entonces, ha sido una dura sequía que ha afectado el embalse. Y es un embalse, comparado con el Guri, es muy pequeño, y se acelera, es decir, el descenso se acelera con las actividades que ya le informé, que no es solamente generación de electricidad, sino también suministro de agua potable, y forman parte de los sistemas de riego de estas zonas tan importantes que es agrícola. Como ustedes bien saben, los Andes, gran parte de agricultura viene de ese sector. Bien, eran palabras del ministro Luis Mota Domínguez, ministro del Poder Popular para Energía Eléctrica, dando detalles de los sucesos que han afectado al sistema de bombeo de agua que surte a Guarenas y Guatíde, así como también en otros casos a los habitantes de Barinas, Táchira, Mérida, Trujillo y Portuguesa. Esta información, de supuesto, le será ampliada en nuestras redes sociales y en futuros avances en la noticia. Entre tanto, muy buenas noches.